En este vídeo vamos a analizar el corto e inmediato plazo cripto. Ahora estás viendo el gráfico de Bitcoin en su temporalidad horaria. Pero antes vayamos a poner algo de contexto. Fíjate en el gráfico diario. Bitcoin en sí mismo, ya habiendo actualizado la estructura, podemos decir que se encuentra en un canal macro bajista, cosa que es normal, ya que venimos de un fuerte impulso alcista, la cual cosa la han canalizado para eventualmente poder dar continuación alcista al mercado. Vale. Y ahora haciendo zoom a esa estructura, que ya decimos que será de vital importancia romperla con gran solvencia al alza para poder esperar grandes continuaciones en el mercado, pues lo que vamos a ver en el gráfico horario es que una vez en su momento ya definimos dicha estructura, podemos ver aquí un nivel de gran relevancia, el cual eventualmente hace muy pocas horas atrás se ha intentado perforar y ahora eventualmente estaríamos validando la estructura. Pronto voy a compartir contigo que pensamos que puede ocurrir para el corto e inmediato plazo. Pero antes fíjate en lo siguiente, vamos a analizar esta parte del gráfico. Pues mira, en este gráfico de 5 minutos, en el directo que hicimos ayer en Informe Crypto Premium, veníamos analizando que el precio, después de generar un escenario de trampa y de venir de un fuerte impulso bajista muy agresivo que claramente asustaba a cualquier inversor, nuestra idea. En este contexto, cuando el precio estaba por esta zona, era priorizar la búsqueda de largos en el mercado. En Bitcoin ya lo estamos buscando, fijáis, ¿no? Como estamos buscando el Crick en Bitcoin, lo estábamos ya empezando a buscar. ¿Por qué? Oye, es muy temprano, pero si me estás confirmando que rompes estructura, ¿por qué esto no es una trampa? ¿Por qué no me estás aquí limpiando este máximo reciente? ¿Que me has validado? Puede que esto sea una trampa, por lo tanto. Oye, cualquier validación estructural puede ser buena para buscar ese largo. Ya veremos si todo esto se compromete a ser un trabajo de acumulación alcista macro que busque una ruptura al alza estructural y que nos lleve para arriba. Y ya volviendo a una temporalidad un poco más amplia, la temporalidad horaria, fíjate, como esa idea de largo que inició por esta zona ha llegado a prosperar hasta una estructura muy relevante. Recuerda que en Informe Cripto no intentamos predecir el futuro, ya que es algo completamente imposible y si alguien te dijera que es capaz, por favor, deja de escuchar a dicho personaje. De la misma forma que estábamos buscando este largo en Bitcoin, también lo estábamos buscando en Ethereum en esta zona, pues fíjate, y habiendo ido al gráfico de 5 minutos, cuando Ethereum se encontraba por este punto, veníamos analizando diferentes posibilidades y viabilidades de buscar un largo en el mercado de Ethereum. Vamos a bajar a 5 minutos. Esto ya es ir a, bueno, a la guerra. Estamos ya yendo a la guerra. Vale, aquí hay una desaceleración, pues quizás el largo tenga sentido. Aquí vemos volumen de parada, en inglés Stopping Volume, vuelve a atacar. Aquí vemos absorción, vuelve a atacar, vemos nuevamente absorción, vuelve a atacar y absorción. De ahí que de este microproceso de acumulación alcista haya testeado y se esté yendo para arriba. Vale, oye, vamos a mirar para arriba, vamos a buscar el cric. Y volviendo a la temporalidad de una hora, vamos a ver cómo esa idea de largo que nació por este punto ha ido a buscar directamente una estructura de precio que para ojos del inversor minorista medio es completamente invisible. Pues recuerda que en Informe Cripto trabajamos con estructura de precio y en un gráfico tenemos contadas las líneas que utilizamos y que nos parecen relevantes. Pues mira, volviendo al gráfico de Bitcoin, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues bien, que acaban de romper una estructura importante y ahora se encuentra el precio validándola. Por otra parte, lo que estamos viendo en el gráfico de Ethereum es que su precio está viniendo a buscar una estructura de gran importancia, ya que no es otra cosa que una frontera de un potencial evento futuro. Y aquí nos encontramos reaccionando en Ethereum. Si observamos al gráfico de XRP, fíjate, aquí tenemos el proceso de acumulación alcista macro que viene, rompe y nos deja aquí un pequeño gap de debilidad que ahora ha venido a validar. Nos encontramos en una zona de estructura relevante, como has visto en Ethereum y en XRP. Podemos decir algo muy semejante para el gráfico de Solana, ya que si te fijas, aquí tenemos un nivel que consideramos de gran importancia, que está muy bien calibrado. Aquí el precio rompe, lo reconoce, se nos va al alza y ahora recientemente lo reconoció y ahora nos ha generado una pequeña trampa que hemos estado analizando en directo con los compañeros de Informe Crypto Premium y en este punto clave estructural nos encontramos ahora. Ahora vamos a ver casos muy semejantes al de Bitcoin, pues recuerda que Bitcoin venía de perforar una estructura relevante y que ahora se encuentra validando dicha estructura. Pues vamos a ver casos como por ejemplo el de Polkadot. Pues fíjate, como están trabajando claramente dicha estructura, vienen a reconocerla, se apartan y la perforan. Y ahora nos encontramos en ese ligero intento, ya veremos, de si validamos o no la estructura. De la misma forma, Rune nos dice lo mismo. Aquí tenemos una estructura que ya teníamos dibujada hace mucho tiempo atrás, quedó completamente olvidada. Pues bien, el precio nos la valida al milímetro, rompe con fuerza como tiene que hacerlo y viene a validar también al milímetro dicha estructura para iniciar una continuación moderada bajista. Y tranquilo, que pronto te voy a explicar qué implicación y significado tiene todo lo que te estoy explicando. Fíjate en el caso de Chainlink, que aquí sí te digo que hemos actualizado la estructura ya que tenía un ángulo alfa de trabajo ligeramente diferente. Y fíjate cómo recientemente bien el precio nos valida, la estructura se aparta y rompe con fuerza. No sé si te estás dando cuenta, pero hay dos variantes estructurales en el mercado cripto. Las que estamos viendo ahora últimamente son las que reflejan algo semejante a lo que está haciendo Bitcoin, que nos viene a perforar una estructura relevante. Y ahí se encuentra a ver si valida, que por cierto ya acaba de validar. Y luego está el tipo de criptomoneda que no ha roto y se encuentra respondiendo ante su estructura. Pues mira, bajo dicha hipótesis, en el directo que hemos hecho hace unos minutos con la comunidad Informe Crypto Premium, y yendo a la temporalidad de 5 minutos, hemos estado hablando que en un escenario en el que estuviéramos haciendo un trading muy 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 agresivo, la idea sería esperar dicha trampa para ver si ofrece una oportunidad de compra. De la misma forma, estábamos hablando exactamente lo mismo en Bitcoin, esperar una trampa de ese nivel con Momentum, que puede ofrecer una entrada atrevida en largo para que nos acompañe al movimiento. Y yendo al gráfico de un minuto, en el directo también, lo que valorábamos era que después de la ruptura, en la validación, en esta de aquí, justo en este punto, podíamos entrar en largo, cuanto menos hasta la estructura. Y oye, como no tenemos la bola de cristal y no intentamos adivinar ni predecir el futuro del mercado, si finalmente el precio desea tratar todo este acontecimiento como una macro trampa escenario que por supuesto está encima de la mesa, ya estaríamos expuestos y posicionados en largo en el mercado para que si ese escenario, el cual evidentemente todo el mundo desconoce, se llegara a dar. Y esto que te estoy explicando probablemente te lo mostremos en el próximo vídeo, cuando ya haya desarrollado un poco más el precio, sea la alza o sea la baja. Pues recuerda, ¿cuál es la filosofía? Si no tenemos ego y afirmamos no saber qué va a hacer el precio a continuación, vamos a buscar una forma, una metodología que nos permita beneficiarnos, en este caso por ejemplo, de un tramo alcista, sin querer tener la bola de cristal, sin saber si esto finalmente continuará prosperando. Pero en estos tramos, en estos trayectos, ya hemos capitalizado, ya hemos metido el efectivo en el bolsillo. Espero que esto se entienda. Y ya volviendo a la temporalidad de una hora de Bitcoin, ahora te vamos a decir lo que pensamos que puede llegar a suceder en el corto plazo. Pero antes… Bienvenido a Informe Cripto, tu canal ético y moral de análisis técnico de criptomonedas. Aquí sí sabemos de lo que hablamos. Trabajamos un análisis técnico avanzado que ha sido desarrollado por más de 12 años. Subimos vídeo varias veces a la semana. Si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber. Y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita, para no perderte la próxima oportunidad. Mirad, aquí simplemente vamos a trabajar sobre una hipótesis. Si estamos viendo que ciertas criptos, especialmente Bitcoin, viene de hacer una ruptura estructural y ahora se encuentra validando, y al mismo tiempo vemos a Ethereum que no ha roto dicha estructura, porque no podemos llegar a valorar que en Bitcoin, y todas aquellas criptomonedas que también acompañan con este tipo de estructura de precio, pueda llegar a ser una trampa. Bajo esta hipótesis que no deja de ser una idea, sin tratar de predecir el futuro, vamos entonces a valorar si finalmente el precio logra responder y cuanto menos nos ofrece un tramo al alza en este gráfico de una hora. Esto en lo que respecta a Ethereum. Pues recuerda que aquí la grandeza está en saber cómo tradear y cómo posicionarse en el mercado, y en cuanto más te anticipes a dichas ideas operativas, tu riesgo será mucho menor. De ahí que en el directo de esta mañana que hemos hecho con los compañeros de Informe Crypto Premium, hemos estado ya buscando esas ideas con anticipación. En lo que respecta a XRP, habrá que ver si esta reacción es 100% genuina, aquí ha roto un micro clic que estábamos valorando en el directo, el asunto parece que sigue subiendo, al final, aquí cuál es la idea, que hay algún tipo de reacción, como lo está teniendo, y que veamos proyección en el corto plazo. Al final, ignorar el dibujo, eso es lo de menos, la idea es ir en largo. Como idea, lo mismo con Solana, estamos en una zona estructural relevante, venimos a hacer una micro trampa, vamos a ver si esto acaba de progresar y nos ofrece cuanto menos algún trayecto en dicha dirección. Aquí habrá que dar mucho seguimiento a las criptomonedas como por ejemplo Polkadot, ya que francamente no sabemos si el precio va a querer reaccionar ante la directriz y de aquí se van a querer tirar hasta su casa, francamente no lo sabemos. Pero, ¿qué oportunidad puede llegar a ofrecer Polkadot? Oye, en el escenario que esto rompa al alza, o en una validación, podríamos llegar a buscar dicha continuación. Básicamente es esperar un setup concreto y si se produce, trabajarlo. Pero lo dicho, no sabemos francamente cómo reaccionarán los mercados. ¿Finalmente esto será una macro trampa? Esto lo sabremos pronto, ya que Rune nos está diciendo básicamente lo mismo, quién sabe si aquí quieren trabajar una pauta plana, claramente han trabajado la trampa que estábamos analizando en el directo de esta mañana, pero oye, claro que tiene sentido que esto nos suba, quizás está la estructura y no sabemos si ese será el punto final en Rune, por ejemplo, para tumbar al mercado, cosa que oye, por supuesto, tendría sentido. No obstante, si al final decimos que todo el ecosistema cripto está trabajando una macro trampa que está por decidir, esto al final vendría, nos confirmaría la estructura y en dicha confirmación tendría mucha coherencia, mucho sentido buscar una incorporación de largos en el mercado. Vaya que sí tendría sentido, algo equivalente o muy semejante a lo que llegamos a ver en el gráfico de Chainlink, pues acabamos de romper dicha estructura, ahora por supuesto que tiene sentido que estemos subiendo, cuanto menos hasta dicha estructura, esa es la idea, y aquí ya veremos qué es lo que nos quieren hacer si trabajar una pauta plana para finalmente irse a niveles inferiores, pero como aún está por decidir y ya venimos de una micro trampa que hemos estado hablando en el directo de esta mañana para priorizar largos, aquí aún le queda tramo, cuanto menos hasta aquí y realmente, si viéramos una ruptura con confirmación, este sería el punto idóneo, adecuado para buscar una incorporación en largo en el mercado. Aquí la gran incógnita, la gran pregunta es cómo vamos a trabajar este desarrollo para acabar de confirmar si realmente estamos ante dicha trampa que nos lleve para arriba y no en cambio estemos ante la pauta plana que nos lleve para abajo. Al final no tenemos que intentar ser adivinos, sino que dentro de estas ideas que pueden llegar a suceder, visto la estructura de precio, os estamos compartiendo que por supuesto tenemos esa prioridad, ese sesgo alcista. Date cuenta que esa prioridad de sesgo alcista, quienes estuvieron en el directo de esta mañana y hubieran podido cazar las oportunidades anticipadas en Bitcoin, la validación es del CRIK, en largo, sobre la estructura en la que estamos ahora, ya se cierran parciales, ya se saca el beneficio de esta idea de largo y por mucho que el precio mañana se vaya al infierno, a nosotros nos da completamente igual. Entender esto y que te haga clic la cabeza con esa explicación, puede llegar a determinar una mejora en tu perspectiva de análisis técnico y de trading que no te imaginas. Y antes de explicarte Bitcoin, mira el gráfico de BGB y recuerda cómo estábamos dando seguimiento a esta cotización, que es el token de Bitjet, ya que había ido a buscar el máximo histórico y por eso en el último vídeo ya os decíamos que era mala idea empezar a comprar de forma inmediata sin ningún tipo de sentido el activo después de ver cómo ha subido tanto, no tiene ni pies ni cabeza por supuesto y es por ello que le vamos a dejar en el radar para ver cuándo nos puede llegar a ofrecer algún tipo de oportunidad de reincorporación en largo. Lo dicho, vamos a esperar una oportunidad, ¿qué significa? Que si no vemos cosas concretas que esperamos y el precio sigue cayendo, nosotros no habremos entrado en el largo y no nos afectará. Vale, hemos definido esta zona de defensa en el gráfico de BGB, pues vemos cómo el precio ha venido a remeter contra el mismo en múltiples ocasiones y ahora estamos valorando una hipótesis en la que podamos estar en una trampa y aquí veremos si va a querer recuperar en el caso que lo haga en la confirmación de la estructura de la zona de defensa podríamos entonces valorar poder entrar en largo en esta cotización sabiendo que habría que trabajar evidentemente con un stop loss muy ajustado, si perdemos queremos perder muy poco y si ganamos queremos ganar mucho, eso está claro, el stop loss tiene que estar en tu biblioteca y dentro de la biblioteca en tu biblia. Y antes de ir con Bitcoin ya que estamos hablando del token de BGB, te recordaré que el exchange de bidget es uno de nuestros exchanges de confianza junto a BINX, en bidget encontrarás un panel de trading realmente avanzado donde vas a poder trabajar el mercado de trading de futuros sin ningún tipo de problema o inconveniente y también vas a encontrar una gran cantidad de criptomonedas con las que poder beneficiarte tanto en las subidas como en las bajadas y en lo que se refiere al exchange de BINX podemos decir exactamente lo mismo su panel de trading es realmente avanzado y el número de criptomonedas con las que vas a poder tradear para buscar ese profit, ese beneficio tanto en largo como en corto también es muy muy extenso. En el caso de BINX no es obligatorio pasar la identificación personal de identidad o como es comúnmente conocido el KYC y además podrás hacer trading de futuros perpetuos desde prácticamente cualquier parte del mundo y esto lo vas a encontrar en la sección de contratos futuros perpetuo. Te invito a que pruebes la plataforma que consideres que mejor funcione contigo y te dejo nuestro enlace de referido a BINX y a BIDGET en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. En lo que se refiere a BINX entonces aquí qué es lo que vamos a valorar bueno vamos a valorar si finalmente quieren tratar a este movimiento como una trampa y buscan dicha recuperación en cuya circunstancia sería muy interesante poder operarlo y dar una continuación hacia arriba. Eso sí lo que hay que decir es que hay que tener mucho cuidado ya que el hecho que vengamos a romper unas estructuras tan relevantes en tantos mercados como en Polkadot, en Rune, en Link pues por supuesto que hay que andarse con ojo de ahí que te haya dicho que importante es saber cuándo entrar a mercado ya que si entramos de forma anticipada en una operación que tiene una idea de recuperar para irse hacia arriba bajo la idea que esto es una trampa si lo hacemos de forma anticipada de esta idea ya hemos sacado el beneficio y nos da igual que el precio caiga. Te lo digo en serio, entender esto que te acabo de decir te lo va a cambiar todo, no pretendas conocer el futuro ya que eso es algo impensable. Aún así como somos especuladores dime ¿Tú qué piensas? ¿Que estamos en una trampa de mercado que hará una recuperación para hacer un movimiento impulsivo alcista o en cambio estamos en una validación que más pronto que tarde nos llevará a la baja? Déjame tu opinión en los comentarios. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Y no te olvides de compartir este vídeo con tus amigos y con otras comunidades de trading o de criptomonedas. Mucha suerte con tu operativa y nos vemos en la próxima.